Y arriba México Que vivan los chilenos Y arriba México Que vivan los chilenos Y arriba México Que vivan los chilenos Y arriba México 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 Y a ver ese grito, ese grito, ese grito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a ver ese aplauso, ese aplauso, que se escuche fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!